¡Hola Cere! Bienvenido una vez más a Estudio Taillera. Mi gente, como vieron ya en el título del video, hoy vamos a hacer la segunda parte del Neon Art Challenge. Este gran reto que inventó nuestro colega Trada. Seguramente ustedes saben que hicimos una primera parte ya, la cual a mí me gustó bastante. Pero tenía muchísimas ganas, gente, de hacer una segunda parte de este reto. ¿Por qué una segunda parte, mi gente? Porque sí, porque este reto está lleno de hombre araña, de Goku y de tanta mierda. Youtubers de dibujos, aprendan a ser humildes, jajaja. Vale mi gente, hablando en serio, voy a hacer este reto porque creo que el último trabajo que hice podía haber quedado un poquito mejor. Quiero superarme a mí mismo, escuchen bien, a mí mismo, sin criticar a otro youtuber. Quiero ver si puedo hacer un trabajo mejor al que hice anteriormente. Y esta vez lo voy a tratar de hacer un poco más difícil todavía. Ustedes saben que este reto consiste en tratar de imitar la luz de neón de una forma tradicional. Es decir, que vamos a utilizar lápices de color o lo que tengamos, pero vamos a trabajar todo tradicional. En este caso, yo voy a utilizar mis lápices Carandash y, por supuesto, una cartulina negra que ya tengo aquí preparada. Voy a tratar de hacer todo el trabajo sin bocetos. ¿Me escucharon bien? Sin bocetos voy a ir directo con los lápices Carandash a la cartulina. Vamos a ver cómo me queda esto. Yo espero que quede bien, por supuesto. Pero siempre ir directo al papel corre su riesgo, ¿no? Puede ser que nos queda mal, no sabemos. Este tío está cagado del miedo. De todas maneras, vamos a intentarlo porque aquí no tenemos ningún tipo de miedo. Cagado del miedo. Así que sin más nada que hablar, nos vamos con el dibujo. Como ven, mi gente, como les comenté, vamos a comenzar directamente trabajando con los lápices Carandash en el papel. Yo hice una estructura súper sencilla con un lápiz rojo oscuro y luego comencé a trabajar todo partiendo desde la nariz. Creo que es el punto central del retrato para poder estructurar luego todas las otras partes del rostro. En esta ocasión van a ver que lo que lleva neón realmente es la parte del fondo del retrato. Voy a hacer un retrato como en la oscuridad, como si fuera de noche y al final le voy a ambientar con las luces estas de neón. Es decir que voy a hacer un retrato un poco realista y lo que va a tener del resto realmente va a ser el fondo. Pero también le vamos a integrar, por supuesto, el retrato al fondo. Va a tener una correspondencia, ¿no? No es que el rostro está por una parte y el fondo por otra. Van a ver más adelante. Como vieron mi gente lo que hice fue con el color más oscuro hice una base completa sacando un parecido más o menos de un retrato. Tratando de que no se me desproporcionara nada. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya les dije esto es directamente al papel sin ningún tipo de estructura. Luego que ya tenía esta base hecha con el color más oscuro fui aclarando poco a poco con un color más claro. En este caso un rosado. También trabajé de vez en cuando con los azules para dar este contraste de colores. Y para dar también este ambiente de neón. Lo más difícil de este retrato fue la primera parte esta que ya ustedes vieron. Fue armar todo el retrato sin que se nos desproporcionara. Una vez ya tenía esto bien como yo quería comencé a hacer esta parte que ustedes están viendo aquí de las luces. Realmente es un retrato bastante divertido porque tú vas viendo cómo se va armando poco a poco, ¿no? Y creo que es un ejercicio muy pero muy bueno que se lo recomiendo 100%. Así van a aprender muchísimo más a dibujar y se les va a quitar muchísimo el miedo a equivocarse. Así que traten de hacerlo en casa. No calquen gente que calcar en este tipo de retos no funciona. Sigues tirando pullitas y no entrarás más a España. Si no se atreven a hacer un retrato completo prueben a hacer un ojo sin estructurar o una boca o una nariz o cualquier cosa. Pero traten de hacerlo y van a ver de qué yo les estoy hablando. Hay algo que quiero puntualizar aquí mi gente y es sobre el material. Específicamente sobre la textura de la cartulina. Yo les recomiendo que busquen una cartulina que tenga una textura un poco porosa. Que no sea tan lisa. De esta manera el lápiz de color se va a fijar un poco más en la cartulina. Y se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de trabajar. Por el tipo de lápiz no tienen que preocuparse. Yo en este caso estoy utilizando los lápices carandash. Pero ustedes pueden utilizar el que tengan en casa. Creo que es mucho más importante el tipo de cartulina que utilicen que el tipo de lápices. Algo de lo que también me gustaría hablar es del proceso. Ustedes están viendo aquí que es el mismo proceso que utilizo para dibujar en blanco y negro. Es ir poco a poco apoyando el lápiz y trabajando el dibujo por capas. En este caso desde lo más oscuro hasta lo más claro. Una vez ya tenía el retrato comencé a hacer el fondo. Y se me ocurrió integrar en el fondo el nombre del taller como luz de neón. Al final me gustó bastante la idea. Porque me parece como si fuera un cartel de estos nocturnos que está en el fondo de esta chica. Déjenme por irnos comentarios que ustedes creen. Si se integró bien lo que es el nombre del cartel con algunos detalles de neón. O podríamos haber hecho otra cosa. Recuerden que siempre estoy leyendo todos los comentarios de ustedes ¿ok? Algo que quiero decirle mi gente antes de seguir aquí con el trabajo. Pronto vamos a tener en el canal un resumen del reto 365 dibujo. El pedazo de reto este que hicimos de dibujando todos los días de un año sin falta gente. Así que pronto tendrán el video por aquí por el canal. No se desesperen. Solamente que tengo que organizar todos los trabajos porque realmente se me han perdido algunos dibujos. No sé dónde están. Así que tengo que ver cómo los encuentro porque los necesito para ese video. Pero no se preocupen gente pronto tendrán el video aquí ¿ok? Ahora vamos a seguir dibujando. Aparte del nombre también le hice esta cinta que ustedes están viendo aquí. Y luego le saqué un poco de contraste para que la figura saliera un poquito más hacia el frente. A pesar de que está muy oscura con solamente unos toques de luces o los contornos. Sale la figura muchísimo muchísimo. Lo cual a mí me gustó mucho como quedó. Ya casi estamos llegando a la parte final del trabajo. Ahora vamos a sacar algunas luces en el fondo como ya les dije. Luego pasaremos a la parte casi más importante de este dibujo. Que sería ya sacar las luces intensas con blanco. Ahora vamos a pasar a la parte final mi gente. Con un Posca blanco vamos a hacer estas líneas. Que son las que realmente le dan vida a este tipo de trabajo. Aquí tenemos el Posca gente. Este Posca es de acrílico blanco. Me lo recomendó también mi colega Trada. Nunca lo había utilizado en ningún tipo de trabajo. Y realmente son muy muy buenos. Porque secan casi casi al instante. Y el blanco que se marca es bastante genial. Es bastante blanco. No. 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 otro reto te gustaría ver aquí en el canal y también déjame tu like suscríbete y todo esto que siempre decimos en los vídeos porque realmente es necesario slide ahora sí me despido de ustedes mi gente a los youtubers de dibujo gente sean humildes sean humildes ante todo no tienen que criticar a nadie para crecer recuerda que siempre hay alguien mucho mejor que tú y si crees que no hay nadie mejor que tú pues pásate por los vídeos de este canal ahora sí ya no podrás ir a españa jajaja les mando un abrazo grande mi gente recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir y nos vemos muy pronto por aquí tenemos un vídeo pendiente ustedes lo saben vamos a hacer el vídeo de los 365 dibujos quedo sin aire así que no te lo pierdas recuerda activar las notificaciones para que youtube te avise cuando subimos vídeos ok ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao chao suscríbete me faltan unos segundos para llegar a los 10 minutos de vídeo por esa razón te voy a recordar que no calques más y no te metas si nadie te reta jajaja no te metas si nadie te reta